¡Hola cariño youtube! Hoy les llegó un tutorial de cómo pueden entrar al laboratorio Humane, a ese laboratorio raro que todos dicen que hay miles y miles de secretos, y bueno lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte, voy a poner en el mapa primero que todo se me había olvidado, bueno nos tenemos que ir a esta parte porque acá va a servir, pero el laboratorio en sí queda acá, queda en esta parte casi afuera del mapa, bueno como pueden ver acá está la ciudad, te vas por acá por esta carretera y llega hasta acá, y bueno lo que tenemos que hacer es cuando estemos acá, bueno cuando estemos acá tenemos que irnos para acá, nos tenemos que poner acá en estos tubitos azules, y tenemos que entrar a cualquier misión que nos inviten, y bueno nos ponemos descargando, cuando ya nos de eso nos salimos, y automáticamente vamos a aparecer acá adentro, bueno hay miles y miles de secretos que mucha gente ha querido buscar acá, así que si ustedes tienen amigos que también quieran buscar esto, comparten mi vídeo, denle me gusta o suscríbanse, acá podremos encontrar muchas cosas extrañas, espero no encontrar cositas solo porque me voy a joder de miedo, como pueden ver acá está la jaula, acá están las jaulas de los monos que habían en las misiones, está vacío acá no hay nada, hay que ver con mucho mutante, bueno no sé, pero yo me jodo acá me da miedo, pero igual acá estamos buscando muchas cosas, podemos buscar muchas cosas, muchas cosas raras, como pueden ver voy a tomarle una fotito a esto porque es muy bonita, me voy a echar un poquito más atrás, y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, voy a subir unos misterios que encuentre aquí, si es que los encuentro, porque como bien he dicho he encontrado hartos misterios que en modo historia no he encontrado, entrando a los lugares secretos, y si ustedes quieren seguir con mi canal se pueden suscribir, me ayudaría mucho igual, que ahora que ya tengo 60 suscriptores, me queda muy poquito para los 100 suscriptores y cumplir mi meta, y bueno esto ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo, y hasta la hora, chao!